Noé Rodríguez y Ariadna Hernández son sólo dos de los 26 alumnos de 10 municipios del norte y sur del estado que tienen la fortuna de ser parte del programa de inclusión equidad regional implementado por la Universidad de Guanajuato. Pues primeramente me condonan la inscripción y que ya es una gran ayuda, entonces me dan un apoyo económico mensual de 6.300 pesos, entonces eso me ayuda a mí para comprar mi comida o transportarme a mi lugar de origen o aquí comprar los libros que me hacen falta y que serían los más caros. Este programa, al cual la máxima casa de estudios ha destinado 2.500.000 pesos, beneficia a estudiantes de excelencia que viven en lugares en donde no hay presencia de la Universidad de Guanajuato y que por cuestiones diversas, sobre todo económicas, se les imposibilita cursar la carrera de su elección. Este programa permite a los estudiantes alcanzar sus metas y objetivos académicos. Los alumnos beneficiarios en esta primera edición son originarios de Jishú, Victoria, Jerecuaro, Atarjea, Pueblo Nuevo, Ocampo, San Diego de la Unión, Santa Catarina, San José Iturbide y Tarandacuao. Procedentes de los subsistemas de educación media superior de la SEG, del CONALEP, SAVES, CECITE Guanajuato, Telebachilleratos Comunitarios y Cebetis. Pues en sí, yo desde muy pequeño tenía mis metas de llegar hasta el final, de ser un profesional, pero por la situación económica estaba pensando en no continuar mis estudios, durar un año trabajando, pues para juntar recursos para poder seguir estudiando, y luego llegó esa noticia de la beca y pues fui, ahora sí que privilegiado en recibir esta gran bendición, esta beca, y pues ahora fue lo que me ayudó a poder continuar a seguir estudiando. Los jóvenes deben mantener un promedio de 8.5 y realizar un proyecto de servicio social que impacte en sus lugares de origen. Además, deben ayudar a difundir sus tradiciones. De esta manera, aseguran seguir contando con el beneficio que les otorga la Universidad de Guanajuato. Tanto Ariadna como Noé piensan aprovechar esta oportunidad para desarrollarse profesionalmente. Primero que nada, quisiera terminar bien mi carrera aquí. Sí me gustaría muchísimo especializarme y me gusta mucho la oncología, entonces creo que eso es lo que me gustaría como especialidad. Pues demostrar mi entrega por el estudio y pues echarle todas las ganas que estén de mi parte y pues ahora sí que no defraudarme a mí mismo y ni a la universidad tampoco. Ariadna y Noé, estudiantes de excelencia, invitan a otros jóvenes a no truncar sus sueños y que se esfuercen para que puedan alcanzar sus metas por medio de este programa de equidad regional de la Universidad de Guanajuato que pone al alcance de muchos, algo que parecía muy difícil, una educación inclusiva de calidad y con equidad. Me gustaría ayudar a las demás generaciones o invitarlos a que les sigan echando ganas en la escuela porque pues al final de cuentas todo se te recompensa y entonces creo que si ellos pues siguen como una disciplina en la preparatoria o así pues no porque no tengan recursos o así es sinónimo de que no pueden estudiar, sino que pues con ganas todo se puede. Todo reto no es fácil, es difícil, pero que demuestren su entrega, su pasión por el estudio, le echen todas las ganas y que creo que las ayudas llegan de cualquier manera y pues solamente uno tener compromiso con uno mismo y el querer es poder.